La primera de Corintios, capítulo 11, versículo primero. Primero, como podéis ver, comenzamos una nueva sección en la carta del apóstol Pablo, bastante diferente a las otras que hemos estado viendo. Si recordáis, en una parte nos hablaba acerca de los que se querían sabios o habían alcanzado ya una posición de conocimiento y Pablo, en principio de la carta, tiene que tratar este asunto. Después nos habla con temas de la disciplina y el desorden que podría darse en la iglesia también. Más adelante nos hablaba acerca de la familia, el matrimonio, la relación conyugal y dentro también de la familia. Después hemos podido ver cómo el creyente es libre en Cristo Jesús, todo opuesto en Cristo, que nos dice en algunos lugares. Y cómo eso no tiene que ir en contra de nuestra responsabilidad con nuestros hermanos para no ser de tentación o, en fin, de poder rendir, aun cuando somos libres, mucho de lo que tenemos por causa del hermano que pueda ser más débil. Bueno, pues ahora entramos en otra zona, en otros asuntos que nos pueden parecer extraños o diferentes, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que muchas veces, cuando nos acercamos a este pasaje, nos centramos en un punto que es secundario, que es con respecto al velo. En el pasado hay una lucha con respecto al velo y algo relacionado con si la mujer se debe de cubrir o no, con respecto a la posición de lo que la mujer puede o no puede hacer dentro del culto o dentro de la iglesia. Si os dais cuenta, a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14, va a haber un tema central, que es con respecto a los cultos y el ejercicio del culto, de la vida de iglesia, pero el culto en particular, en actividades. Y yo quiero que eso lo tengáis en cuenta para que no caigamos otra vez en el error de centrarnos en un punto que ha creado tanto debate y perdamos lo que es esencial en la línea que queremos seguir. Nos va a llevar un tiempo, incluso un tiempo también, en poder ver estos 16 versículos, por lo que nos tiene que decir en el tema general. Yo no voy a resolver las dudas o las opiniones o las diferencias que hay a la hora de interpretar este texto porque hay muchas diferencias a lo largo del tiempo, de los años o de estos dos mil años que tenemos la palabra de Dios con nosotros. En general, ocurre a la hora de acercarnos a las Escrituras que nos entretenemos, estoy yo, pero seguramente también es vuestra experiencia, que nos entretenemos en cosas que son secundarias y perdemos de vista el tema central o amplio en el cual debemos de profundizar. Este pasaje y estas exposiciones que vamos a ver van a tener diferente estilo de lo que nosotros hemos estado viendo en los domingos anteriores y, por tanto, requiere, para los que tenéis memoria como la mía, pobre, requiere de papel y lápiz. Requiere que vosotros mismos cojáis parte esencial de lo que se va a decir y después lo podáis ver en casa y que podamos buscar lo que es principal, lo que es importante en estos pasajes. En segundo lugar, como introducción, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje, los giros que nos trae el pasaje, las palabras en concreto, son difíciles de interpretar y eso es lo que crea, en muchas ocasiones, las diferencias de opiniones y eso también vosotros lo debéis de tener en cuenta. Por ejemplo, el concepto de cabeza. En algunos lugares, aquí, creo que como once veces que se utiliza la palabra cabeza, quizá más, algunas veces es literal cubrirse la cabeza, pero en otras ocasiones se refiere a Cristo o se refiere al varón con respecto a la mujer y ahí ya tenemos nuestra primera dificultad, porque cómo traducimos o interpretamos esa idea de cabeza en el presente. Para unos, cuando se habla de la cabeza de la mujer o cabeza del varón, que es Cristo, está hablando como si fuera la fuente o el origen que nosotros venimos de y otras veces se está hablando de autoridad. Depende si es la influencia griega o si es la influencia judía, en fin, entramos en una situación que es complicada para los que interpretan el pasaje y que tiene que ver luego con la aplicación. Y cuando llegamos a entender, como yo quiero entender, que esta cabeza está hablando de autoridad, no es la autoridad que podamos entender en el tiempo de hoy, sino que lo tenemos que entender de su propio tiempo. Cabeza descubierta nos dice, por una parte, la mujer tiene que cubrirse la cabeza, versículo 6, para no afrentar la cabeza, que es el varón, pero por otra parte nos dice, más adelante, en el versículo 15, que a la mujer le he dado el pelo largo como cubierta. Entonces, se tiene que cubrir, pero en realidad tiene el pelo para cubrirse. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, también crea algún tipo de opinión diversa. ¿Qué me vais a decir de los ángeles? La mujer se tiene que cubrir la cabeza por causa de los ángeles. Si una carta habla de ángeles en particular, es esta de Pablo a los corintios. ¿Recordáis, por ejemplo, en el versículo 10, que ya hablaba de los ángeles, perdón, en el capítulo 4, versículo 9, donde dice que juzgaremos un día a los ángeles, que somos espectáculo a los ángeles? Y más adelante, en el capítulo 14, nos dirá que algunos hablan el lenguaje de los ángeles, cuando habla del don de lenguas. Entonces, juzgaremos, somos espectáculo, el lenguaje de ángeles, y aquí dice que la mujer se cubra, entre otras cosas, por causa de los ángeles. Y aquí entramos otra vez en el debate, qué es lo que esto significa. Simplemente os quiero mostrar que no es fácil, muchas veces, poder entender todo lo que la Escritura dice. Tenemos que ser cuidadosos y respetuosos con las diferentes interpretaciones. Aceptamos la autoridad de las Escrituras, pero se puede ver de manera distinta. Todo esto empieza en el versículo 2, unido a lo anterior, pero en el versículo 2 ya empieza, os alabo, hermanos, por esto y tal, pero quiero que sepáis qué. Es decir, hay una alabanza, pero después hay una corrección. ¿Esto qué es? ¿Es una pregunta que estaba haciendo la iglesia de Corinto? ¿O es algo que Pablo ha escuchado y quiere corregir? ¿La iglesia lo está haciendo bien, pero quiere enfatizar alguna otra cosa más adelante? Fijaros bien la diferencia que hay entre el versículo 2 y el versículo 17, con otro tema que será el de la cena del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bien, pero cuando pasamos al versículo 17, dice, pero, en contraste con lo anterior, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces, os alabo, sí, por unas cosas, pero por otras cosas, no os puedo alabar, porque entonces, la situación es más delicada, o es más seria, o es más importante. Y esto, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, lo tenemos que ver. Vamos a dedicar un tiempo a ver este pasaje, pero tenemos que empezar a estudiarlo desde esa perspectiva, que Pablo no está molesto, o no está exhortando, con seriedad, o con firmeza, o enfadado, este asunto, como lo va a hacer, luego, en el pasaje siguiente. Y nosotros, tenemos que acercarnos con esa actitud, y tenemos que tener en mente, ese comienzo de la carta. Así que, esto es lo que tenemos, este es nuestro contexto. Vamos a mirar diferentes cosas, en esta mañana. Primero, esto que vamos a tratar, que se está tratando aquí, está dentro del contexto, del culto público, y de sus particularidades, como iglesia, y como la iglesia de Corinto. Pablo conoce la iglesia de Corinto, porque fue su fundador, conoce a la gente que lo está llevando, las familias que salen y que entran, tiene un conocimiento de la iglesia de Corinto, y por tanto, lo que está escribiendo, tiene que ver, con lo que está ocurriendo allí. Por eso, nosotros tenemos que tener cuidado, a la hora de extrapolar, y de llevar, todos los detalles, que Pablo está diciendo, para la iglesia de Corinto, en nuestra propia situación. Pero no olvidemos, que lo que está tratando es, acerca del culto, o de lo que se puede hacer, se debe de hacer, en la vida pública, pero que tengamos que diferenciar, lo que es importante, que no debe de cambiar, con aquello que cambia, por las diferentes circunstancias. Esto nos ocurre aquí, ahora mismo, de los que estáis, cada uno de vosotros, porque tenéis un contexto, y un origen muy diferente. Es decir, venimos, desde Venezuela, o de Colombia, el Salvador, el del norte de España, del sur de España, con diferentes situaciones, y venimos, ante un culto, que tiene sus características, y tiene sus peculiaridades. Lo que tenemos que entrar, en detalle es, qué es lo que un culto, al Señor, debe de tener. Lo que no puede faltar, y no se puede modificar. Y a la misma vez, qué cosas, sí pueden cambiar, y que pueden facilitar, o no, nuestra adoración, al Señor. Si nosotros le damos, importancia, a cosas, que no tienen la importancia, que deberían de tener, estamos dificultando, nuestra situación. A lo mejor, lo que es esencial, que ahora lo vamos a ver, lo hacemos como algo, muy secundario, y a lo mejor, lo que es secundario, lo ponemos en primer lugar, y entonces, ya nos desencaja. Como algunos de vosotros, me habéis expresado, en alguna ocasión, bueno, la adoración, la alabanza, el contexto, como se hace, es muy diferente, lo que se hacía, en mi iglesia, y en mi país, pero, me habéis dicho, algunos de vosotros, lo esencial, está aquí, y por eso, quiero adorar. Y eso es lo que nosotros, tenemos, que tenemos que buscar. No os centréis, en si la mujer, debería de cubrirse, o el pelo, o la manera de vestir, de unos y de otros, sino que vamos a buscar, qué es lo que eso representa, y qué es lo importante, que debería de haber, en un culto público. Por ejemplo, ya anteriormente, Pablo nos estaba diciendo, todo me es posible, pero no todo es conveniente, en el capítulo 6, en el capítulo 10, y lo que estaba diciendo es, yo puedo hacer, y puedo actuar, de cierta forma, pero por causa de mi hermano, pues, no lo voy a hacer, o por causa de ciertas circunstancias. Libre soy, en Cristo Jesús, capítulo 8, versículo 9, pero por causa del hermano, para no ser trompiezo, entonces yo voy a cambiar. Y eso es lo que va a ocurrir, y nosotros tenemos que ver, en el contexto, de este lugar, y de nuestro culto, tanto lo que era para Corinto, como es para nosotros. Uno puede llegar, delante del Señor, y decir, yo lo veo de esta manera, y creo que es mejor, como mujer, o como varón, hacerlo de esta forma. Pero por causa, de estas circunstancias, porque estoy en otro lugar, porque estoy con otra gente, porque hay unas diferencias de contexto, yo voy a aceptar, y voy a rendir, lo que yo creo que se debe de hacer, por causa de, si son cosas secundarias. Y esta actitud, es la que nos va a ayudar. Por tanto, Pablo dice, os alabo, os alabo, porque lo que habéis estado haciendo, es bueno, me habéis escuchado, y como ha dicho, en el versículo primero, pero me imitáis, imitadme a mí, y dice, y veo que aceptáis mis instrucciones, o mis enseñanzas. Ahora bien, tengo que dar algunos matices, tengo que dar algunas cosas, con respecto a esto, y entrar en nuestro tema. Esto es igual. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Me someto a la palabra de Dios. Pero, voy a entrar, en matices, y en detalles. Y eso lo tienes que hacer tú, como lo tengo que hacer yo. Hay tanta, humildad exigente, al que va a exponer, como humildad en vosotros, que vayáis a escuchar. Por eso, os animo, a que todo lo que vayamos a decir, en estos próximos domingos, lo podréis, tener, en vuestra mente, y en vuestro corazón. El contexto, como decía, es el del culto. Anteriormente, en los capítulos anteriores, ya nos estaba diciendo, que, de idolatría, nada. O sea, sí podemos comer la carne, ofrecida a los ídolos, pero participar, en la idolatría, en los cultos paganos. Eso está prohibido, para los creyentes. Es decir, ya estaba introduciendo algo. Dejemos las cosas del mundo, dejemos las cosas de la calle. Nosotros somos otra cosa, somos otro pueblo, y somos distintos. Nuestro culto, no es como los que hacen, en otras religiones, o hacen otras culturas, o se haga de otra forma, según el corazón de cada uno. Nosotros sometemos, a lo que están diciendo, las escrituras. Y a la hora de verlo, es así como nosotros, nos tenemos que aproximar. Más adelante, dirá, ¿cómo reunís para la comida? ¿Cómo es que hay esa ambición, de la comida, y la glotonería? ¿Qué actitud tenéis, a la hora de tomar, el pan y el vino, en la mesa del Señor? O más adelante, tendrá que decir, ¿cómo ejercéis vuestros dones? ¿Por qué le dais importancia, a unos dones, que son más secundarios, que otros? Y no buscáis, lo primero y lo más importante, o profetizar, como dice, o el amor, que es lo que debe movernos, en todas las cosas. Ese ejercicio, de los dones, tiene que ser dentro del contexto, nos va a decir, en el capítulo 14. No sea, que entra gente, a vuestras reuniones, y os diga, esta gente está loca, que es lo que hace, que no hay ningún tipo de orden. Por tanto, todo lo que se tenga que hacer, va a decir Pablo, en este contexto del culto, es que se haga con decencia, y con orden. Esas ideas, esos principios, es lo que tenemos que tener nosotros, aquí y ahora. No va a tratar lo que tú puedas hacer en casa, o lo que puedas hacer en tu mente, en tu corazón, sino que es lo que tiene que haber, para que el culto, y nuestras reuniones, y el concepto de iglesia, le sea agradable al Señor. Así que, vamos a un siguiente paso, entonces. Según este texto, en los principios, que vamos a ir viendo, cómo era, y cómo debe de ser, una reunión cristiana, una reunión cúltica, de rendir culto a Dios. No conocemos los detalles, que pudiera haber, en Corinto. No sabemos, cómo serían los judíos, y los griegos, los elementos en aquella ciudad, en los inicios, qué elementos secundarios pudiera haber. Los elementos han cambiado muchísimo. Nuestra manera de vestir, nuestra actitud y comportamiento, la relación de hombres y mujeres. Tenéis que recordar, por ejemplo, y lo miraremos más adelante, que en aquella época, las mujeres y los hombres, en una reunión religiosa, o de escuela, no podían estar juntos. Había un concepto pagano, incluso, de sinagoga, que no bíblico, pero de sinagoga, de que la mujer era más torpe, y por tanto, tenía que estar en otro lugar, y los hombres, tenían más capacidad, la cultura griega, por ejemplo, que nos lo está diciendo. Y de pronto, viene el cristianismo, y nos dice, por ejemplo, ya no hay diferencia, entre hombre y mujer, delante de Dios. Así que hombres y mujeres, pudieron estar juntos. Eso era una tremenda liberación. Era un cambio. Pero claro, es un cambio, de una cultura completa, en toda la asociación, o toda la situación, que se podía encontrar en Corinto. Podéis imaginar, que pudieran venir, las mujeres, con los hombres, no voy a decir que de la mano, o haciendo manitas, con sus niños, entrar en un culto. Imaginaros, la diferencia, que había, en aquel siglo, en aquel momento, en la manera de hacerlo, y en la nuestra, hoy en día, que eso lo vemos, como más natural. Es decir, si hiciéramos, ese tipo de diferencias mínimas, tendríamos, toda la prensa, encima de nosotros. Hoy estamos, en un problema, muy serio, con respecto, al movimiento LGTBI, y a la homosexualidad, y los derechos femeninos, la confusión que hay, como si nosotros, fuéramos unos retrógadas, o pudiéramos ir hacia atrás, etcétera. Y tenemos que defender nuestras posiciones, pero aún así, el que ha traído la liberación, y la conquista, para un culto público, para poder poner igualdad, en el hombre y la mujer, ha sido el cristianismo. Y Pablo traía una novedad. Lo que puede ocurrir, es que cuando traía esa novedad, ese cambio, de transformación, como nos dice, ya no hay diferencia, corría el riesgo, de ir demasiado lejos, y provocar, al mundo pagano. Nosotros, los cristianos, en el tiempo de Pablo, provocábamos, al mundo pagano, a Roma, diciendo, que creíamos en un solo Dios, igual que los judíos, y para ellos, ese era como ateísmo. Estos agentes ateas, no creen nada más que un Dios, y además es un Dios que muere en la cruz, esto es una locura. Y nos perseguían, o perseguían a la iglesia, por ser ateos. Y ha costado, siglos, o un siglo, en el principio, de convencer, de que nosotros creíamos, en un solo Dios, pero creeríamos, en el Dios soberano, creador, sustentador, etcétera. Pero eso fue un cambio, enorme, al que no podíamos renunciar.